La ciencia ha ayudado a la humanidad a expandir los límites de nuestra imaginación, ayudando al desarrollo de la sociedad y a la obtención de una mejor calidad de vida. En nuestro día a día estamos rodeados de pequeños dispositivos, sensores y antenas interconectados entre sí. Esto ha supuesto una nueva manera de interaccionar con nuestro entorno, pero ha suscitado una alta demanda de energía. Pilas y baterías se almacenan y acumulan en nuestras casas, generando un gran impacto medioambiental por la dificultad de su reciclado y reutilización. Al incorporar supercondensadores customizables en estos dispositivos, proporcionamos únicamente la cantidad de energía específica para cada aplicación. Hagamos un uso inteligente de la energía sin dañar nuestro planeta. Sé eficiente. Be smart. ¡Gracias! Gracias.